Hola, yo soy Viviana Celano. Les quiero comentar un poquito que en todo este tiempo que estuvimos todos guardados en nuestras casas, yo me puse a pintar. Yo soy artista plástica, docente, recibida, en la Rechina Pazis de San Isidro, por eso pinto los árboles de San Isidro. Soy, además de docente, estudié 10 años en la UBA Filosofía y me estoy por recibir de grafóloga. Bueno, todos estos estudios me han servido para poner en práctica un montón de cosas en este momento, sobre todo lo que tiene que ver con el arte y la expresión artística. Se están viendo mis cuadros y todo lo que he pintado en este tiempo usando el material óleo que, bueno, se puede usar a lo largo del tiempo sin que se seque. Bueno, les quiero comentar que el arte sirve para momentos tan difíciles y duros como los que estamos viviendo. Cuando estuve en todos estos momentos así guardada y estudiando y leyendo e investigando todo lo que pasaba, durante muchas horas me puse a pintar porque el pintar no es lo mismo que escribir o leer o cualquier otra actividad que uno puede hacer mentalmente porque no solo funciona toda la parte visomotora, de alguna manera, todo lo que es la percepción visual, sino que integra los dos hemisferios cerebrales, con lo cual podemos ampliar toda la experiencia que estamos teniendo de lo que está pasando y de alguna manera, de hecho, solventarla con mayores herramientas que tienen que ver con poder integrar las emociones, integrar distintos tipos de arquetipos, distintos tipos de soluciones que ha tenido la humanidad hasta ahora. Y, bueno, todo eso está en nuestras células, en nuestras neuronas, en nuestras distintas conexiones que podemos hacer cuando estamos haciendo una actividad que no tiene que ver con lo que necesitamos para la supervivencia, sino es un plus, es algo más que uno puede hacer. Por ejemplo, tomar el pincel, elegir un color ya expresa partes de nosotros que no pasan si no lo hacemos. Y, de alguna manera, esos permisos que tendríamos que darnos para... Yo me los doy, pero no es el común de la gente, de poder usar cualquier color, en principio como para volcar y que deje salir todo lo que nos pasa, es un permiso que nos abre una puerta como si fuera un castillo, a un castillo donde está el reservorio de toda la humanidad para poder solucionar temas tan profundos y tan importantes como los que nos pasan en estos momentos. Entonces, mi propuesta es, primero, ser conscientes de que cualquier cuadro tiene una historia atrás y, de alguna manera, lleva implícitos soluciones de toda la humanidad y de una subjetividad, en este caso la mía, en mis cuadros, o puede ser la de cualquier persona, lleva un pedazo de emoción, un pedazo de expresión, de manera concreta, en la elección de unos colores, en la elección de una forma, en la elección de un contraste particular entre colores, entre texturas, entre formas. y, bueno, este cuadro que tiene esta impronta emocional y esta forma de solucionar determinada problemática que puede atravesar la persona, de alguna manera, nos ayuda. Si vemos, por ejemplo, cualquier cuadro de los que están ahora en pantalla, no es solo una imagen, sino es un pedazo de emocionalidad que yo plasmé, pero, de alguna manera, a través de mí, fue plasmado por muchas más personas. Y si te gusta algo en especial o ven que resuenan con algún tipo de forma o algo particular, seguramente hay algo de esa emocionalidad que está en sintonía. Entonces, es muy interesante que cualquier elección que hacemos, por ejemplo, nos gusta este arbolito o nos gusta un gato o nos gusta cualquier tipo de forma abstracta, lleva algo nuestro en concordancia con el que lo hizo. Y el que lo hizo es la expresión de varias personas que están a través nuestro. Si bien es una concepción del arte un poco romántica, hay ya en la historia del arte mucha gente que ha pensado las cosas de esta manera, es importante por ahí estar en sintonía con determinadas formas, con determinadas soluciones emocionales, con determinadas maneras de poder hacer un camino para que todas estas emociones que vivimos todos y cada uno en este momento puedan tener una vía un poco más saludable y pongámosle hasta espiritual, que es una expresión artística en un cuadro específico. Bueno, mi nombre es Viviana Celano, los dejo con estas reflexiones que, bueno, me interesa compartir y realmente vibrar juntos. Gracias.